Buena paja Buena paja Buena paja ¡Dios dice! Basta Tid sheets Basta Tid sheets Basta 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 Vámonos por ahí, reconoce el final. ¡Vámonos! 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 ¡Ari! 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 ¿Hablas con el Nilo? Este es de Coyer, Ari. ¡Modernos! ¡Ale, vi! ¡Vamos! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Buena, no más! ¡Línea! ¡Cuidá, cuidá! ¡Cuidá, cuidá! ¡Que no la pise! ¡Cida! ¡Pisa! ¡Bájalo! ¡Pisó presiona, no hay acá! ¡Dale, dale! Joya, que gire, que gire Guarda Dale, dale ¡Dale! ¡Cido,ido! ¡Cido! ¡Frenda la pelota! ¡Cido! ¡Cido,ido! ¡Pasalo, eh! ¡Cido,ido! ¡Cido! ¡Ey, ey! ¡Ey! Si llegas Tochi, si llegas Tochi no, a la cena del sábado ¿Viste que apoyar a Don Lucas? No tenía ni efectivo ¡Ey! ¡Dale la marca! ¡Ey! ¡Acompáñenle! Dale, dale, dale. Encima, dale, encima. Que no pienses, Dan. ¡Liña! Encima, encima, Rafa. ¡Ey! 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 ¡Bien, Román! Teo, ¿qué estás haciendo con Tapón, Teo? ¡Yan! 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 ¡Métete más, boludo! ¡Estoy comiendo la espalda! ¡Lo filmé justo! ¡Ojo, boludo! ¡Beso, tío! ¡Siempre a eso! ¡Malo! ¡Ey es delante que se meta más, boludo! ¡Conza, no sos placente, dale! ¡Más, estoy placente! ¡Más tío! ¡Caida! ¡Me hice una falta, placente, Javier! Dale, dale. ¡Ya! ¡Sincon! Llega enterito, llegá Que falta un 9 atrás de Teo Llega enterito, llegá 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 Si no se pasaron poniendo Strava Pero es igual al árbitro, es igual al árbitro. Porque el árbitro es igual. Es igual al árbitro, es igual al árbitro. El árbitro, el árbitro de Javier. Piso, piso Perdón Vamos, tranquilo ¡Métanse! Malo a él le va a cambiar el partido ¿Este señor? ¿Este señor? ¿Cómo entra ahora? ¡Dale! ¡Arriba, arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bacala! ¡Bien, lo que hizo, está bien! ¡Bien, pues! ¡Pues! ¡Pues! ¡Dale! Ya, subite un poco ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Esta no hay jere! ¡A duro! ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Atrá, Román, atrás, Román! ¡Ya, quedate ahí, cerquita de Teo, ya! ¡Bien, Roma, bien, Roma! ¡Ahora la cobraron! ¡Ahora la cobraron! ¡¿Por qué no cobraron? ¡Si fue bueno, claro! ¡No fue bueno! ¡En el juego, vamos! ¡Se la cobró para todos! ¡Bueno, bueno, antes es igual, hermano! ¡Ahí afuera, callado la boca, vale! ¡Vale, ando! ¡Pero tenés que ir a medio, arriba! ¿Dónde va, John, hermano? ¿Cómo se alejó del cagón? ¿Alejó? No quería ir a Chico ¡Ay, no! ¡Pero! ¡Ah, detrás, James! ¡No, no, es! ¡Atenés que estar cerca de Teo, Jan! ¡Eres tan cerquita de Teo, Jan! ¡Ya,n, entráte con Teo, arriba! Quedate ahí, quedate cerca, Román Iñán. Fuiste a las seis y media. ¿Vos te acuerdas que fuiste? ¿Vos fuiste a la TLA M? ¿Vos fuiste a la TLA M? Yo vivo Franco Levi. ¿Te sigues fijado, eh? Mira, mira. Bata, no sale tu pelotazo, bata. ¿Se ve a la furia? ¿Cuándo? Dijo que ya la hacen su medio. ¿Qué tiene lo que dice? Ahora te tiran los dios, Franco. ¡Ven, Román! ¿Pero hace qué minuto más, profe? ¡Salti, vamos ahí! ¡Salti! ¡Vario! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Profe, me decís! ¡Solo tengo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Estás solo! Al igual tres a mi casa ... ¡Profe, cambio! ¿Ya, cuida,...? Ya, nada, nada. Ahora, la próxima try. Con Franco ¡Vamos! ¿Quién quieres? Me encaré 4 milas. No, volé bien ¡Dilo! Si, ya sabé Igual, ya te ha dado el... ¿Qué te decía? Hay una de los chachos. Un estudiante de la UAD, un齢 de Sola. La de la Bámara, un bus. Suhecto viviendo solo en el recuerezo. Sí. En el mundo de ojos claros, no se puede rotar. Bien, hablada, un aboteo, perfecto. ¡Mano, manos! ¡Juega el risco! ¡Puede! No, no. ¡Vamos, que es la segunda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, que es la segunda! ¡Vamos! ¡Vamos, que es la segunda! 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 ¡Gol! 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 ¡Bien rico! ¡Dale, dale! ¡Terminá el primer tiempo! ¡Gol! 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 ¡Dale, arriba! ¡Gol! ¡Dale, ordenate! ¡Marian, ordenate! ¡Hace 10 finales, dale, Rico! ¡Ordenate! ¡Bien, Román! ¡Eh! 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 ¡Si es Uruguay! ¡No, no era cuarto! ¡Román! ¡Rote! ¡Es tuyo el gol, Roma! ¡Rote! ¡Roma, tuyo el gol de acá! ¡Como contra Alamba, Rico! ¡Línea! ¡Eh! 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 ¡Tirame línea, Román! ¡Facu! ¡Facu! ¡El rulo! ¡Facu! ¡El rulo! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Quieres volar! ¡Maria! ¡Facu! ¡Ahora! ¡Facu! ¡El corner lo tira atrás! ¡Lo tira acá! ¡El corner! ¡Facu! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Entra uno, eh! ¡Sí! ¡Para uno! ¡Está el dos! ¡Para! ¡Ah! 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 ¡Argana! ¡Tierra mal! ¡Sí! ¡Roman! ¡No le da full! ¡Terminala! ¡Buenas, Marial! ¡Dale, Loto! ¡El 10, el 10! ¡Arriba! ¡Buenas, Marial, Román! ¡Buenas, Marial, Román! ¡Buenas, Marial, Juvena! ¡Linda, Romo! ¡Buenas, Marial, Juvena! ¡Vamos, eh! si pero complica con la media 9 cuando lo iba a gambetear ya tenia 3 alrededor muchachos muchachos además del gol de ellos no se estuvieron en un lateral casi no se estuvieron en un gol de lateral esto es lo que lo dicen cuando vamos en un lateral esta maria en mano a mano y vos allá en línea atrás de maria sobrándolo a maria y el que este de 5 estos ponen 2 arriba que no sea 2 contra 2 dale y arriba la que tiene que ser gol si tenes una tiene que ser gol me entro ahora tampoco me pique esa novedad yo juego de 4 Ian entrás ahora en 6 minutos ¿por quién? marian ahora volvés a entrar vamos mario vamos mario ya no 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 ya no ya no ya no Me quieren dar pecheras, ¿ah? No, acá el siguiente... ¡No! ¡No! ¡Andame a guardar! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Pero vuelvo que tenga maris. ¿Qué pasó, Chilo? ¡No! 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 ¡ Hollywood! ¡No! 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 Vamos, eh. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 que tira, 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 tira. Teo, Teo, habla. ¿Por quién a los cinco? ¡Juegui, juegui! ¡Toma, ahí está a los cinco! ¡Fuera, Emi! ¡Defaco! ¡Teo, chico! ¡Crolo! ¡Alo! ¡Buena, Faro! ¡Listo! ¡Fuera, Barbo, para! ¡Fuera, Barbo, para! ¡Fuera, Barbo, para! ¡Fuera, Barbo, para! ¡Ahí, dale, ahí! ¡Eh, Faro! ¡Fuera, sal! ¡Buena, Loqui! ¡Fuera, Barbo, uno! ¡Vaya, che! ¡Ese, ese! ¡Sale, Terracita! ¡Ese, eh! ¡Chupa, chupa, chupa de carajo! ¡Sí, dale, ahí! ¡Toma, ahí! ¡Sí, es real, real! ¡Chupa! ¡Todos los fines de semana! ¡Fuera, Barbo! ¡Fuera, Barbo! ¡Fuera, Barbo! Y aparte, no se pone el dedo, ¿viste? Porque toma igual. ¡Fuera, Barbo! 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 ¿Cómo? ¿Me avisás a los 5? Yo estoy poniendo 5 ¿Cuánto va? Yo también Oye, ¿cómo sos 5? Qué lástima que vos lo hiciste igual ahí Lo que pasa es que me acababa de caer, boludo Esa es justa El arraste por muerte Por muerte Y aparte después estás gracias a Cielo de Bolívar No se lo hace Pártelo ¡Pártelo! 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 ¡Vamos, báutelo! ¡Vamos! ¡Pártelo! ¡Pártelo! ¡Dale! ¡Tres y medio! ¡Tres y medio! ¡Falma Calo! ¡Bien, Dale! ¡Cállate la Campo Verde! ¡Vamos! ¡Ariambos! ¡Vamos! ¡Vis! ¡Vinalo y tirásela! ¡Y después de acá! ¡Vamos! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Cambia, cambia! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ace, Amy! ¡Dale, seguí, seguí! ¡No, no, dale! ¡Más! ¡En el medio! ¡Teo! ¡Alto! ¡Ato va! ¡Ato va! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lizión! ¡Faleteo! ¡No me digo algo así! ¡Van, chita! ¡Va! ¡Van, Van! ¡Robar, robar! ¡Van! 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 ¡Van, ven! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí tienes tiempo para apuntar bien, ¿eh? Para apuntar bien. Buena de mí. Bien. También es barbal. Fue por izquierda, por izquierda. Ya no armás por izquierda, ya. No nos dejamos. Ok. ¡Viva! 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 ¡Aquí va! ¡Manos, manos! ¡Voy, necesita el pliego para que no lo tenemos! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Aribaron! ¡Tomón 100! ¡Puño! ¡Fuño! 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 ¡Bordo! ¡Fuño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡A primera de cómo! ¡A primera de cómo! ¡A primera de cómo! ¡Goro! Arriba. ¡Pero griten D, boludo! ¡Gan! ¡Sí, sí, sí! ¡Gan! ¡Gan! ¡Bien, empezá a correr para atrás! ¡Bien, Román! ¡Gan! ¡Juan, juez! ¡Incanta decirlo mejor! ¡Gan! ¡Volver! ¡Gan! ¡Empresá a correr! ¡Empresá a correr para atrás! ¡Bien! ¡Ese, ese, ese! ¡Gan! ¡Dale, toda! ¡Vamos! Ian, ¿para qué haces esto, Ian? ¡Viva otra! ¡Viva! 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 ¡Todos volviendo! ¡Todos volviendo! ¡Empecé a correr! ¡Pisar a correr! ¡Empezá a correr! ¡Bien! ¡Ya cohen! ¡Pisar a la cagón! ¡Salme! ¡A mi equipo! ¡Dale! ¡A mi equipo! ¡Dale! ¡A mi equipo! ¡Dale! ¡A mi equipo! Muchachos dale nos cargamos ¡Ya te vas a bajar! Chino, pera que se... ¡Perdad que se larga! ¡Judo! ¡No! Igual le habló el de acá ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Rijos! ¡1-2! ¡Dale, querido! ¡Vamos, vamos, vamos, chino! ¡Nunca no son de carajo el torneo! ¡Vené, mi! ¡Alco! ¡Luca, Luca! ¡Cácil! ¡Zaloca! ¡Llompa, no! ¡Llompa, no! ¡Llompa, lompa, lompa, lompa! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que esas cosas van a pasar! ¡Bien, Jan! ¡Bien, Jan! ¡Bien, Jan! ¡Vamos, campay, campay! ¡Pero yo te escucho! ¡Facu! ¿Vos querés ir abajo? ¿Qué hacen? Ese que es peor, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Vení! ¡Emi, vení! ¡Vaya! ¡Vaya! Yo agarro uno que el más yo no conozco. No este porque los he echado al torneo. ¿Cuánto quieres? Le agarran veinte. Intento agarrarlo a él. Si no, se carna, se carna, se carna. ¡Vaya! 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 ¡La toca! ¡Vaya! 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 ¡Tiene ahora el deststi. ¡Vaya! 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 ¡ zietle aquí! ¡Vaya! 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 ¡Sacá Román! ¡Sacá Román! Dale Paco, dale Paco. Una más, una más. ¡Te va, te va, Col! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Está bien, ya te va a quedar, tío! ¡Está bien, ya te va a quedar! ¡Fato! ¡Esta! ¡Dale Paco! ¡Dale Pinto, dale! ¡La segunda! ¡Ya han seguido, ya han! ¡Ya han seguido, ya han seguido! ¡Dale! ¡Pango lo visto! ¡Buenos fuerte! ¡Alquilo no sale! ¡Buena, ya! Aperale un poquito, Pago ¡Apare! ¡Buena! ¡Buenos! ¡Chao! 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 ¡Volvé, Jan! ¡Y sacala la delante! ¡Bájalo, Jan! ¡Bájalo! ¡Pasa! ¡Sanco! ¡Vamos, Teo! ¡Farmat! ¡Farmat izquierda! ¡Faku! ¡Dale! ¡Dale! ¡Más, Pacu, más! ¡Pasa! ¡Fau! ¡Fau, profe! ¡Fau, bruto! ¡Bien! 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 ¡Lotu! ¡Lotu! Tomate 5 segundos y tiraste la COE ¡Ven! ¡Ven! ¡En cinco, Tupo! ¡Más no es 5, Tupo! ¡Marianda, atrán! ¡Marianda, apoyarlo! ¡Saco, Sako! ¡Muy bueno! ¡Parado, parado, parado! ¡Rulo, Rian! ¡Rulo, Rian! ¡Hace Marian! ¡Rulo, Rian! ¡Sale, sale! ¡Acoen, acoen! ¡Listo! ¡Azul, azul! ¡Parad, chicos! ¡Parad! ¡Vuelven todos! ¡Vuelven todos! ¡Vuelven todos! ¡Faco, cubría a Román! ¡Corre para atrás! ¡Dale, juez! ¡Fue, dale! ¡Román Barrera! ¡Román Barrera! ¡Ey! ¡Uno sobra! ¡Ey! ¡Vámonos atrás ahí! ¡Vámonos allá! ¡Uno de izquierda y uno sobra! ¡Métanse uno en el medio! ¡Métanse uno en el medio! ¡Ya! ¡Ya! ¡Santi! ¡Golá! ¡Golá! ¡No te vas a tanto, Rian, eh! ¿Cuánto queda? ¡Cinco minutos le ven acá! ¡Gracias! ¡Peterno, ¿no? ¡Sí! Si, no puedo más. Parados, parados. Muy buena, Teo. Vamos, vamos, vamos. A cero, si te da. Teo. Teo. Gordo, gordo, gordo. Buena, gordo. Teo, estás cansado. Teo. No me mira, no me mira. No, Paco, atrás. Vení. No, Paco, atrás. Vení. Coen, sos cagón, eh. Coen. Teito, zafaste, Teito, eh. Pará, juez. Pará, juez, tirá el piso. Ya tirá el ruido. Baja, eh, tirate al piso. Seguí, no, eh. Seguí, gordo, seguí corriendo, seguí. Seguí, gordo, seguí corriendo, seguí. Meta. Meto uno, no va a haber más. ¿Cómo muere, mamá? Esa es barbante. Dale, dale, dale. ¡Eh! 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 ¡Hacelo ya! ¡Hacelo ya! ¡Gol! 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 ¿Cambiamos? ¡Wes! 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 Encantada, eh. ¿Salís? Eh. No la sabía, sino. ¡Wes! Dale, Barmá, dale. ¿Quién entra? ¡Wes! ¡Rápido, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Ey, baile atrás! ¡Me cambia el 1 de 4! ¡Al 1 de 4! ¡Seguí, gordo! T Yun ecc… Peña, dale, dale, dale. PORRES! Toma, pereno, dale, dale! ¡Prico espante! ¡No sabe! ¡Vale! Buena! ¡Fuiste! ¡… ya está bien! ¡New League! ¡Wen había! ¡Fufe! ¡Fuego Arbeit! ¡Fufe! ¡Ficingo paraAJ. ¿Dónde fuiste? ¡Un saque bueno, no tupo! ¡Un uve pájaro, dale! ¡Juega bien, boludo! ¡Qué mal evocado! ¡Dale, dale, no terminó! ¡Pájaro, un super activo a ver si lo podés agarrar! ¡El 19 pájaro, dejan palpa! ¡El 19 pájaro, dejan palpa! ¡Pipa, pipa! ¡Va, va! ¡Ahí, ahí! ¡Más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Pero! ¡No quiere, ahí! ¡No quiere, ahí! ¡Arriba! ¡Agaro! ¡Vamos, chile, dale! ¡Vale, dale! ¡Sí, sí, sí! ¡Más, más! ¡Concha de mi madre! ¡Juega bien, boludo! ¡Dale! ¡Dale, mierda, dale! ¡Bien, los tupos! ¡Ahí está! ¡Presión arriba! ¡Ahí me lo recibo! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Ahí te lo recibo! ¡Ahí me lo recibo! ¡Ahí me lo recibo! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, María! ¡Qué partido ganamos! ¡Saco, Dios mío! ¡Seta! ¡Gan, gan, gan! ¡Vámonos! ¡Chilo! ¡Gol! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, Rico! ¡Hacen, carajo! ¡Ale, Rico!